¿Cómo se puede asegurar o puede declarar en voz de los estudiantes que están detenidos en el Cebín que ellos prefieren estar en el Cebín y no en una cárcel común? Parte de lo que es la pregunta que hace el pueblo venezolano, aprovechando esta pregunta de Tomás Bello, que está pasando con estos estudiantes en el Cebín y denuncia sobre presuntos traslados a cárceles comunes, lo que habíamos preguntado antes de irnos a la pausa, ¿está o no Leopoldo López aislado en su cárcel de Ramo Verde? Fíjate, un poco para aclarar, cuando se habla del Cebín en el área metropolitana de Caracas hay dos sedes que son sitios de reclusión, una en Plaza Venezuela y otra en el Helicoide. En Plaza Venezuela, entre otros, hay tres privados de libertad solamente, entre ellos Gabriel Valles y Lorenza Lez. Yo responsablemente he dicho y lo vuelvo a decir en tu programa, nosotros hemos atendido ese caso al igual que otros casos donde familiares han ido a hablar con nosotros, nos han entregado escritos, hemos hecho recomendaciones a los poderes competentes, en este caso Poder Judicial, Ministerio Público, hemos trabajado de manera coordinada, sinceramente creo que es un buen clima de trabajo, de armonía, como debe ser la institucionalidad democrática, incluso con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, para ir resolviendo casos que poco a poco en la marcha se han solucionado. Y te puedo decir con propiedad que estos jóvenes detenidos en el Cebín de Plaza Venezuela nos han solicitado directa y formalmente, eso no es que ha sido a través de mensajes, de texto o por Twitter, no, de manera directa, su decisión de querer ellos seguir detenidos en el Cebín de Plaza Venezuela, obviamente, mientras dure el juicio, no es que quieran estar ahí toda la vida, pero que mientras dure el proceso que se les sigue, estar allí, y lo vuelvo a decir aquí, y nadie podrá refutar lo que yo aquí digo de manera responsable, si lo hará, lo hará producto de la polémica o de la diatriba, pero tenemos documentado incluso, documentado esa petición. Ahora bien, la incomodidad de estar detenido, estar privado de libertad, lo he estado yo por razones políticas muchas veces en el pasado, incluyendo el propio 12 y 13 de abril, durante el golpe de Estado del año 2002, es una incomodidad. Ahora, el Estado debe garantizarte, dentro de lo que es esa incomodidad, por supuesto, tus derechos como privado de libertad, como ciudadano, y es lo que nosotros estamos tratando de hacer con cualquier ciudadano venezolano, sea que esté detenido por razones de carácter penal, de carácter de cualquier tipo. Ahora bien, cuando tú me hablas del otro caso, del detenido ciudadano Leopoldo López en Ramo Verde, igualmente hemos atendido ese caso a sus familiares, se le ha visitado en no menos de 6, 7 oportunidades, se le ha tomado nota. ¿Y en qué condiciones está? Él está en condiciones, ahorita le está recibiendo su visita, tiene acceso a sus abogados. En un momento, el director del penal consideró que por razones de carácter disciplinario, se le suspendieron algunas de esas garantías. ¿Cuáles garantías, defensor? En ese sentido, como te dije, por razones disciplinarias, él presuntamente violó, violentó el reglamento interno, utilizó radiotransmisores, supuestamente aparatos celulares, y obviamente él reconoció que eso no debió haber ocurrido. Ahora bien, el régimen interno que existe en los penales militares, etc., en este país, yo pienso que si tú estás privado de libertad, debes entender que debe seguirsele ese apego. Ahora bien, su detención allí, se observó que tiene las condiciones totalmente garantizadas de alimentación, de recreación, de acceso a sus abogados, que incluso, escucha, no solamente una vez a la semana, sino varias veces. Y este caso, que a veces atiende la polémica mediática mundial, uno lo compara, y perdóname 30 segundos, uno lo compara, por ejemplo, muchas veces a Estados Unidos se le toma, para muchísimos venezolanos o gente de otras naciones, como el modelo. Tú sabías que en Estados Unidos hay 80 mil personas totalmente incomunicadas, donde ningún familiar puede verlos jamás. No te estoy hablando de Guantánamo, te estoy hablando dentro de las cárceles estadounidenses. Tú sabes que los delitos federales, por los cuales está siendo, por ejemplo, por analogía, procesado, entre otros, el ciudadano López y algunos que fueron detenidos por razones de los hechos violentos de las llamadas guarimbas, entre comillas, entre febrero y marzo, que son delitos federales, pueden recibir solamente un familiar al mes, uno. Si es tu papá, es tu papá, no pueden ni hijos, ni madres, y los abogados una vez al mes, ¿sabías eso? Es bueno, dentro del debate, que comparemos y veamos, por supuesto, toda falla, toda recomendación que la Defensoría puede hacer, y la hemos hecho, óyeme bien, la hemos hecho, a los poderes públicos, a los cuerpos de seguridad del Estado, la hacemos responsablemente, y esto no tiene por qué ser parte de una plataforma mediática. A esta hora, Defensor, tenemos que, obligatoriamente me veo en la necesidad de interrumpirlo, porque hay más de 250 tweets que nos han llegado a través de nuestra cuenta, en Twitter, arroba, primera página, pero vamos a pasar de inmediato con la opinión de la audiencia. ¿Vale los 250 tweets? No, los que se puedan, por razones de tiempo, pero le vamos a solicitar su colaboración, Defensor, sí, con respuestas bastante precisas, para darle la mayor cabida posible a la audiencia. Steninf, adelante. Gracias, Gabriel. Hola, Defensor, lo saludo a esta hora, pero me voy a permitir, antes de mostrar la participación de nuestro público, hacerle una pregunta con respecto, Defensor, a que hace pocos días usted se reunió con la fracción de jefes de las fracciones parlamentarias de la Mesa de la Unidad, algunos de ellos, como el diputado Edgar Zambrano y Miguel Pizarro. Ellos le presentaron a usted lo que es la situación, efectivamente, de los llamados presos políticos y exiliados políticos también. Yo quería saber, aunque sé también que se firmó una especie de acuerdo de confidencialidad, qué trascendió en esta reunión y qué va a ser, cuál va a ser el papel de la Defensoría del Pueblo con respecto a este tema. Bueno, tú mismo has dicho que entre nosotros el acuerdo que hubo es mantener esta circunstancia de manera discreta, obviamente, son venezolanos que de forma institucional nos entregaron un documento que estamos revisando. Muchos de esos casos nosotros los hemos atendido en el pasado y es lo que te puedo decir. Lo demás sería entorpecer las labores que estamos haciendo. Bien, ahora sí, Defensor, vamos a pasar con la participación de nuestro público a través de arroba primera página. Debo decir que nos ha aumentado bastante la participación, a la gente está muy interesada en sus respuestas. Y vamos a empezar con el señor Roberto Dávila. Él le pregunta, ¿investigar cuentas en dólares de funcionarios públicos sería la mejor defensa del pueblo? ¿Qué opina el Defensor? Yo creo que toda denuncia debe ser investigada y en tal sentido Venezuela lo hace. Existe un Estado de Derecho, un Ministerio Público que ha arrojado resultados en torno a este tema. El señor Héctor Acevedo, arroba Moro 850. Señor Tarek, hacer que las madres venezolanas hagan colas para comprar pañales no es humillante. Sobre este tema nosotros hemos conversado, hemos hecho mesas técnicas, hemos dicho que los sectores vulnerables de la población deben tener una especie de privilegio, vamos a decirlo así, a la hora de adquirir alimentos o bienes o insumos, mujeres embarazadas, ancianos, ancianas, personas con alguna discapacidad. En medio de esta coyuntura que aspiramos sea resuelta lo más pronto posible. El señor Félix Romero le pregunta, defensor, ¿usted está seguro que está cumpliendo su papel de defensor del pueblo? ¿Cómo? Bueno, por supuesto que estamos seguros que estamos cumpliendo con esta labor. Un poco menos de tres meses creo que hemos hecho una gestión diariamente reconocible. Son casi tres mil atenciones y acciones defensoriales que hemos hecho en este lapso de tiempo, que revela y dice mucho de nuestra institución porque yo creo que es la época de mayor dinamismo que ha tenido la Defensoría del Pueblo en toda su historia y vamos a seguir mejorando, corrigiendo las cosas que hayan que corregir para atender a todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. La señora Erika Boada, los hospitales están en el piso y las medicinas escasean, ¿qué tiene que decir de eso la Defensoría? Nosotros vamos a realizar una mesa técnica inmediatamente después que culmine la Semana Santa con los órganos competentes para tratar el tema de los insumos médicos. El señor José Arroba J. Pecar, si estamos en democracia y si no es prohibido manifestar, ¿por qué hay presos políticos en Venezuela? Mira, en Venezuela las manifestaciones pacíficas están garantizadas constitucionalmente. Aquí lo que se impone, no solo en este país sino en cualquier lugar del mundo, es que las manifestaciones se hagan de forma no violenta, de manera no armada y que no implique la violación de los derechos de los demás al utilizar armas de fuego, quemar bienes del Estado públicos o privados, como ocurrió durante las lamentables y fatídicas protestas de febrero y marzo del año 2014. Por lo demás, yo soy un ganado a que todas las manifestaciones no solamente sean pacíficas, sino sean propositivas y busquen la mejora de los problemas en la sociedad venezolana. Defensor, nos toca a esta hora hacer una pausa comercial con la promesa de que vamos a seguir muy atentos a su participación a través de arroba primera página, los dejamos por ahora con conexión con el béisbol.